Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por verme. Si eres nuevo, yo soy Marta Gulley. Te invito para que te suscribas y no te pierdas ningún vídeo semanal que estamos subiendo. Dale on a bajito para que te llegue cada semana a tu correo y no te pierdas ninguno. Dale like si te gusta el vídeo de hoy y compártelo con toda tu gente. Bueno familia, y el día de hoy os comparto algo diferente que no había subido aún en mi canal. O sea, Marta, ¿cómo que no? Y os comparto mis top 10. Mis top 10 de bronceadores. Es favorito del momento. Así que prestad mucha, mucha atención. Bueno, yo si tuviera que escoger entre bronceador o rubor, definitivamente con los ojos cerrados yo digo bronceador. ¿Por qué? Porque la verdad es que nos da un aspecto súper saludable al rostro. Además es como un dos en uno. También podemos hacer el efecto de contornear, lo que yo siempre digo, operación sin dolor. Pues bueno, marcar los pómulos, afinar la naricita. Y a diferencia del producto con crema que es el de contornear, pues el de polvo es mucho más natural el efecto. A mí me encanta y lo hago muchísimo más y no en crema en mis clientas. Y el efecto la verdad es guau. Así que bueno, vamos a hablar un poquito más a fondo del bronceador antes de mostrar mis top 10. Entonces, tenemos bronceadores, acabados mates y acabados con brillo, ¿vale? A mí la verdad me gustan los dos. Los dos, no sabría escoger. Porque los atinados también quedan muy bien. El bronceador también nos ayuda a emparejar el tono del cuerpo con el del rostro. Ya que pues la mayoría nos protegemos del sol, ¿cierto? Y la cara siempre está como que mucho más blanquita. Así que un toque de bronceador al rostro y cambia, boom, 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 enseguida. Un aspecto súper saludable. Bueno, ¿quién no debe tener el bronceador? Bueno, pues para mí al menos glitter. Glitter, no, gracias, thank you. No queremos glitter aquí en los pómulos, no. Para eso ya tenemos el iluminador que nos da el efecto de iluminar las áreas que queramos, pero no con glitter, ¿vale? Después, también importante, ¿quién no debe tener un bronceador que no sea naranja? No, bueno, al menos para mí el naranja no, no queda natural. Sobre todo las que somos blanquitas. Yo veo muchas que se difuminan la naricita y veo dos rayas ahí marcadas naranjas y eso como que no me va. Después os voy a mostrar mi favorito para marcar lo que es contornear la nariz, que queda muy natural. Y las fórmulas que os voy a mostrar son en polvo. La mayoría de ellas una textura cremosita, que son súper naturales y me encantan. Bueno, y ahora sí vamos con los bronceadores. Y el primero que os comparto es este de Marc Jacobs Beauty. Este, la verdad, lo compré ahorita en julio cuando fui a España en Sephora y me enamoré. Me enamoré de todo, del empaque, mira qué bonito es. Me gusta porque es grande y viene un espejo también bastante grande que te puedes ver perfectamente. Me gusta también porque es grande que puedes poner la brocha aquí sin problemas de agarrar el producto. A veces son muy pequeños los bronceadores y la verdad no son muy cómodos. A mí me gusta poner la brocha y que agarre bien. Y bueno, la verdad, este para mí, que lo he estado probando y probando, lo veo un poquito oscuro y es el tono Tantalize. Hay otro tono que lo tengo apuntado por aquí, que lo voy a comprar ahorita que voy a viajar. Se llama el Tantastic, que es para piel más blanquita a media como yo. Esta sería para más morenitas. Si os podéis fijar, es un tono bronce. Este, bueno, me lo puedo poner yo también cuando estoy más morena, pero ahorita me queda como que un poquito oscurito para mí. Es muy cremosita la textura, se difumina súper bien y huele a coco. La verdad es que es súper cremoso, me encanta, me encanta. Así que este, el Tantalize, lo recomiendo para pieles más medias a oscuras y el otro más clarito para pieles más blanquitas a medias como la mía, ¿vale? Pero de verdad, de verdad, de verdad, no os vais a arrepentir. A veces vale la pena invertir, chicas. Es un tono bronce, nada naranja, que queda súper natural y súper bonito. ¿Qué quieres más intensidad? Pues le agarras un poquito más y poco a poquito, pues bueno, vas poniendo tú más o menos. Depende si lo quieres más natural o más marcado. El segundo que os comparto es del Hoola de Benefit. Este, pues la verdad, ¿quién no lo conoce, cierto? Este es universal y es un tono bronce, acabado mate también, que nos queda bien a casi todas, la verdad. A todas nos luce ese tono, es súper natural y difumina súper bien. Este es el que recomiendo también para difuminar la nariz, queda muy natural y como os digo, como el otro que queréis marcar más, le vais aplicando de poco a poco. Y bueno, ya os digo, este lo compro y lo compro siempre y siempre y lo tengo para mis clientas y para mí personalmente y me encanta. No falla. El tercer bronceador es el de Too Faced. Este, bueno, este me he enamorado desde que lo sacaron. Se llama Dark Chocolate Soleil de Too Faced. Y la verdad, tengo dos tonos. Tengo el Deep Tan Matte Bronzed y el Medium Deep. Este, el Deep Tan, es acabado mate también, pero tiene un tono así como bronce, pero tirando más a rojizo. Pero nada de naranja, nada de naranja, que no queremos naranja. Queda muy bonito cuando estás muy morena, así que también difumina muy bien. Y viene también con su espejito siempre. Y bueno, el envoltorio de Too Faced siempre es súper, súper bonito. Vale la pena. Ah, y algo que no había mencionado. Este huele a chocolate. Me encanta Too Faced porque, por el tema del envoltorio, que son muy bonitos. Y los olores, tienen unos olores muy particulares que te los comerías. Ahora os comparto otro de alta gama y es este de Hourglass. Bueno, este, voy a ser sincera, la verdad, cuando lo vi, no estaba muy segura de comprarlo. Primero por el precio, porque era un poco carito. Y después, porque puedes ver, observar aquí, que tiene como partículas más claras, claritas, blanquitas y otras más bronce. Entonces estaba con mis dudas de que, ¿tú crees que eso va a agarrar, va a dar color? Porque este, le haces el test, lo pruebas y, la verdad, no se ve mucho la pigmentación. Pero cuando te lo aplicas, cambia. La verdad es que sí, es el que llevo el día de hoy. Y queda súper natural. Me encanta porque tiene Hourglass, se destaca la marca, todos sus productos, porque tienen partículas así, acabados, satinados, que quedan súper bonitos. Dan un glow al rostro, súper bonito. Un glow a lo J-Lo, siempre digo. Y la verdad, tiene un tono dorado, bronce, que da un aspecto súper, súper natural y queda muy bonito. Así que yo os recomiendo que invertáis en algunos productos. Este es uno de ellos, no os vais a arrepentir, os lo juro, este se ha vuelto mi top del top. Me encanta y no me puede faltar en mi kit. Y ahora os voy a compartir otro bronce, el número 5, y es este de Milani. Pues sí, de Milani. Y este es de farmacia, de baja gama, y no quiero decir que tampoco sea bueno. El otro día, hace poco, que lo compré y, pues, me sorprendió. Me sorprendió y para bien, ya sabéis muchas las que me seguís que el brush, el rubor de Milani, y el luminoso, es mi favorito. Y, pues, bueno, dije, voy a probar lo que es el bronce. Baked Bronzer. Se llama, es el número 4, glow. Y, pues, bueno, ya lo dice la palabra, glow. Tiene también partículas satinadas, doradas con el bronce y queda bellísimo, la verdad. Lo voy a aplicar un día que haga un look con productos económicos. Así podéis ver cómo difumina la textura y todo. Este es como dos en uno. Te puedes broncear y te puede servir también de rubor, de iluminador, porque lo tiene todo en uno y en un muy buen precio, que esto también nos interesa. Así que os lo recomiendo. Para este otro lado también lleva, os voy a mostrar, un espejito, un espejito por aquí y una brochita por aquí. Lo que es la brochita, no muy bien, pero el espejito, pues, la verdad, está mono llevarlo también en el bolso. Así que otro de mis top. Bueno, y ahora de MAC. Os voy a mostrar, realmente aquí no pone que es un bronceador, pero yo lo uso de bronceador porque es un tono perfecto. Y se llama Shadester Sculping Powder. Y mirad el tono, es un tono bronce acabado mate, perfecto, que nos queda bien a muchas. Me hace pensar con el Gula de Benefit. La verdad es que podéis ver que le he dado mucho uso y lo volveré a comprar porque me encanta. Para la naricita también me gusta definirla. Lo he usado muchísimo en clientas. Se pierde en tu piel, difumina súper bien, que es muy importante. Y calidad-precio MAC, pues, tampoco falla. Bueno, y ahora vamos con el número 7 y vamos de alta gama otra vez. Y aquí os presento esta preciosura de Chanel. Este es un clásico y, bueno, súper chic y elegante, el típico de Chanel. Negro con crema y su logo en el centro. Un caprichito que me quise dar. Pero la verdad lo he usado muchísimo. Aquí lo podéis ver. Mira, es un tono bronce un poco más subidito cuando estoy más morena. Este es el número 50 y tiene 15 de protector solar. Tiene su espejito que viene incluido. Y la verdad me encanta su textura. Difumina súper, súper bien. Tiene como un acabado así en polvo satinado, pero un satinado súper sutil. Es más mate que satinado, pero es dos en uno. Pero es que no se siente casi las partículas del satinado. Pero tiene un punto que le da ese glow. Y me encanta, la verdad. Os lo recomiendo si os queréis dar, como he dicho antes, un caprichito. Que, pues, a veces nos lo merecemos, ¿cierto? Este, la verdad, es muy bonito. Le empaque y todo y lo guardo con mucho amor. Bueno, y ahora os tengo este de Stila. Stila me encanta también. Su bronceador. Este es del tono medium. Y se llama Stay All Day. Contourning Bronzer for Face and Body. Lo puedes usar tanto en rostro como en cuerpo. Me gusta porque también es grande, como el otro de Marc Jacobs. Puedes agarrar bien el producto con la brocha sin problema. Tiene su espejito grande para verte. Y nada, la textura es súper cremosita, súper cremosita. Difumina muy, muy bien. Y el tono bronce, perfecto, que nos queda bien a todas. Así que, si no lo habéis probado, os lo recomiendo. Y después me dais las gracias, porque os va a encantar. Este de Stila lo puedes encontrar en Sephora. Y creo que también en Ulta Beauty y en Cult Beauty. Abajito os voy a dejar los links, ¿vale? Bueno, y el número 9, os tengo este de aquí. Mira qué empaque tan bonito. Se llama Bahama Mama. Y es la marca The Balm. The Balm, la verdad, es que tienen productos, calidad, precio, súper, súper buenos. Este lo compré en Amazon, chicas. Y, bueno, tengo que tener cuidado al abrirlo, porque se me rompió. No sabéis la rabia que me dio. Está súper roto. Tiene un espejito pequeñito, podéis ver. Pero os voy a mostrar por aquí, por la pantalla, la imagen para que lo veáis. La tonalidad es un tono bronce, pero para más morenas este tono. Este para blanquitas, como yo, no. No, nos queda muy, muy oscuro. Pero para más morenitas es el color ideal. Os lo recomiendo. Es un acabado mate que queda genial. Difumina súper bien. Y abajito os voy a dejar, como he dicho antes, el link para que lo compráis y lo probáis. Y os va a encantar. Bueno, y por último, y no menos importante, uno de alta gama también de Charlotte Tiburique. Esta marca, desde que la descubrí, no me puede faltar en mi kit, chicas. Y si lo probáis, después me contáis. Pero a mí me encanta. A veces vale la pena invertir. Y este se llama Film Stars Bronze and Glow. Es, bueno, una paleta para el rostro que viene dos en uno. Iluminador y bronceador. Pero podéis ver que a mí me encanta. Es este de aquí abajo. Porque el iluminador es como que, así como que no se ve mucho, muy clarito. A mí me gusta que el iluminador se vea. Así que no lo uso tanto, pero este de abajo me encanta. Cuando haces el swatche, que lo quieres probar, el bronce, no se ve tanto. Pero cuando lo aplicas en la piel, ahí sí, engaña. Así que es como a veces la ropa, que si no la pruebas, pues nunca sabes. Pues bueno, con este también. Lo he comprado ya como tres o cuatro veces. Se me acaba y lo compro. Pero siempre me queda el iluminador. Tendrían que hacer, tengo que averiguar si Charlotte Tiburique tiene solo el bronce individual. Porque a mí el iluminador no me encanta. Pero bueno, este es más de alta gama. Y tiene un tono así como satinadito, mate. Que queda muy bonito. Un tono cálido que favorece muy, muy bien. El tono que no os lo he dicho, creo. No, el tono no os lo he dicho, es del Fair Medium. Hay un tono más oscura para piel más oscura. Este es ideal para pieles claritas a medium, ¿vale? Muy bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado mis tops desde bronceadores. Bronceadores, dejadme abajito a ver si os gustaría top 10 de otras cosas o otro tipo de vídeos. Ya sabéis que yo, como siempre, os leo. Así que muchísimas gracias por verme. La verdad, muchas gracias por el apoyo. Os quiero muchísimo. Nos vemos la próxima semana con mucho más. Y os mando un besate. Chao, chao, familia.